Varios mundos alrededor del multiverso han sido capturados por el imperio malvado Toyitendou. Y el mundo los humanos se ha fusionado con el de los Kikanoids. Ahora este nuevo mundo fusionado está en la mira de Toyitendou, pero un joven humano y 4 Kikanoids lucharán para defenderlo. Estas son 100 curiosidades de Kikai Senta y Senkaiger. Uno de los productores encargados de Senkaiger es Shinichiro Shirakura. Él ha trabajado en el Sentai antes, asistiendo en la producción del capítulo 30 de Shoujin Sentai Jetman, para después ser productor en Kyoryu Sentai Jirenja, Gosei Sentai Direnja y en los últimos años, fue productor del spin-off coreano Power Rangers Dino Force, Brave que en Japón se conoció como Shuden Sentai Kyoryu Jer, Brave. Siendo este su último trabajo como productor de un Sentai antes de Senkaiger. El director principal es Shoujiro Nakazawa, quien ha dirigido capítulos para series como Dekarenja, Majirenja, Bokenja, Gokaiya, Gou Bastas, Tokyuya, Shiboya, Lupanrenja vs Patorenja, entre otros. Además, fue director principal en Jouken Sentai Gekirenja, Samurai Sentai Shinkenja y Shuriken Sentai Ni Ninja. La guionista principal es Junko Komura, quien escribió capítulos para series como Gou Onya, Gosei Iya, Gokaiya y Akibarenja, primera temporada. Y fue la guionista principal de Dobutsu Sentai Jiwoya y Kaitou Sentai Lupanrenja vs Keisatsu Sentai Patorenja, siendo Sentai Yer su tercer Sentai como guionista principal, el segundo Sentai de aniversario bajo su cargo y el tercero en el que ella trabaja. Shumei Watanabe es uno de los compositores de la banda sonora de Senkai Yer, él fue uno de los compositores más influyentes del Sentai, habiendo estado a cargo de la banda sonora desde la primera generación, Himitsu Sentai Gorenja, hasta la quinta generación, Dai Sentai Gugel Bai. Siendo Senkai Yer su regreso a componer para una serie de la marca. Siendo actualmente el compositor con más edad que ha trabajado en el Sentai. Originalmente Senkai se iba a hacer un Red Ranger y así se había mantenido hasta muy cerca de empezar la producción, siendo Junko Komura la que cuestionó el hecho de tener dos Red Rangers dentro del equipo principal, detalle que a los productores les resultó muy irónico ya que, ella había sido la guionista de Lupad donde habían dos Red Rangers, aunque en ese caso eran dos Red Rangers representando a una misma generación pero que pertenecían a diferentes equipos. Originalmente, el Ranger que iba a cambiar de color era Idyuran, pasando de ser rojo a verde, pero debido a que la botarga ya estaba hecha, costaría una gran cantidad de dinero el mandar a hacer otra, y sería mucho trabajo realizar los cambios en postproducción. Al editar las escenas de Idyuran, al final se optó por rediseñar a Senkai Ser. La productora Naomi Takebe comentó de que el rediseño de Senkai Ser fue pensado para que este sea un 5 en 1 o un Ranger arco iris, teniendo los colores de los 5 integrantes de Gorenia, pero resaltando la gran franja roja, para que se mantenga algo de la idea original de que este iba a ser un Red Ranger. Shinichiro Shirakura tuvo muy difícil el trabajo de convencer a los ejecutivos de Toei y Bandai para aprobar el rediseño de Senkai Ser, ya que estos pensaban que el público no aceptaría que el representante del 45 aniversario no sea un Red Ranger, y Shirakura para tratar de convencerlos hizo una exposición sobre Rangers de otros colores que habían sido líderes de sus equipos, sin embargo, en esta cometió un error, ya que de entre todos los Rangers mencionó a Battle Japan, esto debido a que él siempre pensó que este era un Ranger blanco, ya que este era el color predominante en su traje. Para el traje de Senkai Red se utilizó el traje que originalmente iba a ser de Senkai Ser, el cual se guardó en los almacenes de los estudios de Toei cuando se optó por rediseñar al personaje y se tuvo que mandar a hacer un traje nuevo. Los números que se encuentran en la parte superior de los cascos de los Senkai Yerritu Kaiser, están inspirados en los números de los cascos de Gorenia, solo que ahora estos números son los de las generaciones a las cuales los Rangers representan. Los Kikanoids están inspirados en los Imaijins de Kamen Rider de Noh. En palabras del productor Shinichiro Shibakura, estos fueron pensados para ser versiones más amigables de los Imaijins. Imaijins es la única de los Kikanoids cuya forma mecha no está inspirada en el mecha del Red Ranger del Senkai al que representa. Ya que, mientras que las formas mechas de Yeran, Gaon y Brum están inspirada en la bestia guardiana Tyrannosaurus, Gaon Lion y el Go-Go-Dump. Respectivamente. Majin Dragon está inspirada en el Magi Dragon y no en el Magi Fénix. El por qué Yeran es el miembro más viejo del equipo es una referencia a que Geiki, alias Tyrannorengia, es el Red Ranger más viejo de la franquicia. Esto se sabe gracias al Gaken no Sukan Supacentari, publicado a inicios de este año. En este se presenta una línea de tiempo en la que se ordenan de forma cronológica todos los eventos de las diferentes series de la franquicia, y aquí explican que los Shuren ya fueron el primer Sentai en existir y que Geiki fue el primer Red Ranger cronológicamente hablando. Esto incluso es referenciado en el especial de marionetas de Senkaiger. La melodía que suena cuando los Senkaiger activan el Heartlinger para transformarse es una nueva versión de la clásica melodía, que sonaba en la serie de Himitsus en Taigurenja. Las formas Shinkeninja y Ourenja de Tukaiser, a las cuales puede acceder gracias a sus hermanos Riki y Katana. Son una referencia a Gokai Silver, el New Hero o Sexto Ranger de Gokaiya, ya que los dos primeros Rangers en los que este se transforma después de unirse al equipo, fueron Shinken Gold y King Ranger. La melodía que baila Socks cuando se transforma en Tukaiser, es una nueva versión del tema de la secuencia de transformación de los Gokaiya. ¡Tukaiser! 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 Atsuki Machiko en un inicio no estuvo muy feliz de que el fandom lo conociese como el Yohohoi, siendo que incluso publicó un video en su cuenta de Twitter pidiendo al público que por favor a él y a su personaje los llamen por sus nombres respectivos pero no Yohohoi. Sin embargo, este poco después empezó a aceptar el apodo y empezó a usar él mismo la frase en sus redes sociales. Según lo comentado por la actriz Hinami Mori, este cambio de parecer por parte del actor se debe a Kirita Komagiri, el actor que interpreta a Kaito, quien le dijo que no lo tome como una burla, sino como una muestra de cariño por parte de los fans, ya que el hecho de que su frase se haya vuelto tan popular y que las personas la utilicen para referirse a su personaje, significa que Socks había dejado una gran huella en el público. El baile de transformación de Super 2Kaiser fue creado por el mismo Atsuki Machiko. Incluso, él grabó un video del día en que terminó la coreografía. La canción de Socks, Kaisoku no Uta, fue escrita por la guionista principal de la serie, Junko Komura. En colaboración con el letrista Mike Sugiyama, quien fue el encargado de escribir el opening ending de Jinsen Daigo Onja. El nombre de la hermana de Socks, Flint, es tomado de una Flintlock, la cual era una pistola muy utilizada por los piratas en el mundo real, durante la Edad de Oro de los Piratas. Hinami Mori, quien interpreta a Flint, contó que ella pese a que vio el Super Sentai cuando era niña, nunca había sido una gran fan de la franquicia, ya que ella se decantaba más por las Predicure en esa época. Sin embargo, cuando estaba audicionando para el papel de Flint, ella estaba tan comprometida a conseguir el papel, que decidió aprenderse toda la historia del Sentai, llegando a memorizar los nombres de todas las series, y aprenderse los nombres de todos los mechas. Esto último lo consiguió ya que cerca de su casa, hay una tienda de juguetes de segunda mano, y en esta hay todo un pasillo de mechas del Super Sentai, así que ella aprovechaba cada día, cuando volvía a su casa o acompañaba a su madre, a hacer las compras para entrar en la tienda, e ir tratando de nombrar a cada uno de los mechas que allí se encontraba, y la serie a la que pertenecían. Hinami Mori contó que como parte del proceso de audición, le pidieron que haga algún movimiento, o pose típica de los héroes Tokusatsu, y ella empezó a correr como los Gingaman, en medio de la sala, sorprendiendo a los presentes y haciendo, que el productor Shirakura se empezara a reír, pero ella sintió que eso le hizo gracia, y que fue por eso que Shirakura, apoyó a que ella pasase el casting. Hinami Mori compartió un video de ella caracterizada como Flint, bailando el ending de The High School Heroes, esto para promocionar el cameo que ella tendría en el tercer capítulo del spin-off del Super Sentai. Hinami Mori contó para una entrevista, que el ambiente en las filmaciones es muy alegre y divertido, y que se lleva muy bien con los miembros de la producción, sobre todo, con Kitako Magine y Atsuki Machiko, a quienes considera como si fuesen sus hermanos mayores. Ricky, Katana y Sox, en su forma así, son el único grupo de mechas de la serie en tener un patrón en común. Y es que los tres mechas en los que estos están inspirados, el Odenya Robo, el Shinkenou y el Gokaiou, durante su secuencia de transformación tienen que ponerse un sombrero o casco. Siendo Brum el otro único mecha que cumple con este patrón, pero que no forma parte de los mechas SD. Ryose Koguchi, quien interpreta a Stacy alias Stacy Sar, originalmente había audicionado para el personaje de Kaito alias Senkaiser, sin embargo, el papel al final lo consiguió Kitako Magine. Pero el director de casting y los productores, vieron potencial en el joven actor, por lo que decidieron crear un personaje nuevo, para que él pueda estar en la serie. Siendo así como nació el personaje de Stacy Sar. Para Bandai no fue fácil crear el arsenal de Stacy Sar, ya que, al ser un personaje que se creó de último minuto, no se había reservado un puerto de sonido para una Centaigir de este en el Gear Trinder. Por lo que el crearle una Centaigir que funcione con el mecanismo del Changer no iba a ser tarea sencilla. Sin embargo, ante la insistencia de los productores, el equipo de Bandai decidió crear todo un nuevo Changer con nuevos portales de sonidos, para que éste pueda tener su propia gear. El personaje de Hakkaiser fue creado en referencia a Ninja Captor. El cual fue el primer trabajo al estilo Centaigir de Saburo y Atsude, el grupo de productores que se han encargado del Super Centaigir de Battle Feverie y en adelante. El Senkai Yu Gear y el Senkai Yu-Ohu son un homenaje a los mecas basados en kaiyus. Estando basados en los dos mecas kaiyus más populares del Sentai, el Dragón Cesar, que está inspirado en el Mecha Godzilla de la era Showa, y el T-Rex que además de un T-Rex, guarda mucho parecido con el Mecha Godzilla de Godzilla vs Mecha Godzilla 2. Incluso, dentro de Toei se le ha dado el apodo del rey de los monstruos al Senkai Yu-Ohu, tomando el icónico apodo de Godzilla. El diseño de Super Senkaizer parece estar inspirado en el Dino Thunder Phantom Ranger. Este era un juguete que Bandai America creó como parte de la línea de juguetes de la adaptación de Bakurrius en Javarenya, Power Rangers Dino Trueno. El Senkai Yu-Drill originalmente no había sido planeado, sino que este fue el resultado de que el equipo de Bandai se dieran cuenta que podían crear una forma parecida al Go-Syu-Drill mientras probaban el juguete DX de Super Senkaizer. Según declaraciones del productor Shirakura, la Z en los hombros de Super Senkaizer tiene tres significados. El primero es de Senkaiyer, el segundo es de Shuren-Yah y el tercero es de Zord, el término con el cual se les conoce a los mechas en la franquicia de Power Rangers. Siendo este hasta ahora el único guiño a las adaptaciones americanas confirmado por Toei. La voz del Senryoku Senkai Kanon es dada por Banjou Ginga. Quien ha trabajado antes en el Sentai, siendo la voz de Maboroshi no Gekou en Boukenya, y Bakurriu Brachio en Abarenya. En un inicio, Bandai no tenía pensado combinar a todos los Kikanoids. Por lo que, al momento de diseñarlos, no se consideró la posibilidad de que cada uno sea una extremidad de un cuerpo. Sin embargo, conforme la producción avanzaba, la idea empezó a tomar fuerzas dentro de las oficinas de Bandai, por lo que decidieron crear un nuevo mecha, que pueda tener la capacidad de fusionarse con los Kikanoids. El fondo que aparece detrás de los villanos, cuando Senkai Ser utiliza el ataque final del Senryoku Senkai Kanon, es el fondo del logo de la propia Toei. El actor Tsutomu Kitagawa, quien es conocido por portar el traje de Godzilla durante la era Millenium, y que en el Sentai ha sido el sweet actor de varios Rangers, aparece en el capítulo 4 de Senkai Ger interpretando al señor Suu, y en el 27, interpretando a las variantes del multiverso de este personaje. En el capítulo 12 se puede ver a Sox, utilizando la Sentai Gear de Taborengia e invocando a Blue Tavo. Este es un guiño al capítulo 43 de Taborengia, llamado Sexto Guerrero. En este el personaje de Kenichi llamada Toma y Changer de Blue Tavo, y se convierte en este Ranger durante este episodio. En el capítulo 21, se hace una doble referencia a animes con temática de ladrones, siendo la primera a Lupin III y la segunda a Cat's Eyes. Además, uno de los cuadros que robó la copia de Sox, se puede ver que es una pintura de Hoshi Minato, el cantante interpretado por Hiroya Matsumoto en Uchusen de Kurengia. Y la pared que aparece de fondo en la referencia a Lupin III, es la pared que aparece en las roll call individuales de los Lupin Rengia. El policía que arresta a Kaito en el capítulo 21, es Masashi Takada, el sweet actor de Senkaiser, quien también fue el policía que inspiró a Keiichiro, alias Patoren Ichigou, cuando este era un niño. En el episodio 25, los Senkaiser utilizan el poder de Shurengia, y Se-chan canta el opening de la serie. El por qué se usó esta Sentai Gear, fue por hacer una referencia al opening de Shurengia, ya que, en una parte de la letra esta dice, Tokio Kakeru Kibou, que significa, esperanza más allá del tiempo. Coincidiendo con la historia de Se-chan en este capítulo, ya que se trataba sobre cómo Se-chan viaja en el tiempo mientras da información, o, esperanza, a los Senkaiser. Siendo esa la parte del opening que canta Se-chan. Por cierto, todo esto fue explicado en la página oficial de Toei. En el episodio 28, durante la pelea de los mechas se puede ver, en uno de los mangas de fondo, uno en el que hay dos personas que están pegadas de espaldas. Este es un guiño al spin-off Kaito Sentei Lupanrenya Plus Keisatsu Sentei Patorenya. En el cual, Lupanred y Patoren Ichigou se encuentran en la misma situación. En el episodio 29, Socks enseña a los Senkaiser a jugar tenis, para poder así enfrentarse al villano del día. Sin embargo, lo curioso es que gracias a unas fotos de la producción, podemos ver que las raquetas que usan son de la marca Scratch, la compañía, que patrocina cena de Kirameyer, y que le brindó su armamento a los Gekirenya. En el episodio 30, mientras Flint, Vicky y Katana les sirven agua a los Senkaiser y a Socks, se puede escuchar que Flint está cantando el ending de Gorenya. El título del capítulo 33, Great Teacher Onibukai, es una referencia al título del manga Great Teacher Onizuka, el cual tuvo una adaptación a Dorama en 1998 y otra en 2012. En el capítulo 18, cuando Socks y Kaito, le lanzan sus ataques finales al villano, para terminar con él. Se puede escuchar a Kaito decir, Critical Hit. Siendo esta, una referencia a un reto de TikTok que se hizo muy popular durante el 2021 en Japón. Incluso, en el show en vivo del teatro Jiros, se puede ver a Brune y a Majin hacerlo también. Hooray. Oh, aquelta de juje. Quasi los tiras Überras. te materializo. ú, ¡Suscríbete al canal! En el capítulo 24, cuando los Goldswickers hacen su roll call, hacen una referencia a la canción, Shakey Shakey, del grupo Yenik, en el que precisamente está Atsuki Machiko. Unos meses después del estreno de Senkaiger en Japón. Este llegó a Corea del Sur, bajo el nombre de Power Rangers Senkaiger. Y los nombres de los cinco protagonistas fueron cambiados. Kaito pasó a llamarse Jeon Ryouk. Yuran pasó a ser Muyeog. En referencia al nombre coreano de Mayrin Morphine Power Rangers, Muyeog Power Rangers, Gaon se llamó Jangol. En referencia al nombre coreano de Gaorenja, Power Rangers Jangol Force, Majin se pasó a llamar Majik. En referencia al nombre coreano de Majirenja, Power Rangers Magic Force, Ibun, se llamó Blue. Siendo el único de los Kikanoids, cuyo nombre para Corea del Sur no hace referencia al nombre coreano del Senkaig y al que representa. Siendo el nombre coreano de Bowkenja, Power Rangers Treasure Force. Otro de los cambios que tuvo el doblaje coreano de Senkaiger, fue en el Senryoku Senkaikanon. Ya que, cuando este invocaba el poder de los Sentais con temática japonesa, este decía, Chanbarapower. Siendo este término, el que se utiliza para referirse a las películas y series que cuentan historias ambientadas en el Japón antiguo, sobre todo, las que se basan en samuráis. Sin embargo, en Corea este poder fue renombrado como, Sword Power. Que se traduce como el poder de la espada. En el año dos mil veintidós. Kikai Senta y Senkaiger empezó a contar con distribución en Taiwan a través de la cadena EBC YoYo TV. Además, para promocionar la serie, se empezaron a realizar apariciones de los Senkaiger en algunas jugueterías locales así como algunos shows en vivo. En el capítulo 18 de Senkaiger, vimos que al usar la Senkaiger de Jetman, y recrear el final de dicha serie, Kaito y Majin eran los que se estaban cazando. Bueno, lo curioso de esto, es que en el mismo 2021, el actor Kitako Majine, quien interpreta a Kaito, y la actriz Sachi Kanita, quien interpretó a Majin Humana, interpretaron a una pareja en el drama, Koigua Dimi. La pañoleta que tiene Sechan, es una referencia, a la pañoleta roja que Tsuyo Shikaiyo, alias Akarenya, solía llevar puesta en varias ocasiones. En el show realizado en el Teatro Jiros, para celebrar el aniversario del mismo. Los Senkaiger tuvieron un crossover con Akarenya, Kamen Rider, Ichigo, y Gaban. Y, estos tres, hicieron sus propias roll call, al estilo de los Senkaiger. ¡Senskaiger! ¡Senskaiger! Cuando estaban filmando el especial de los Goldswicker y los Gokaijer, en Toei no sabían que en el próximo show del Teatro Jiros, Flint se iba a transformar en Ranger. Por lo que pensaron que Tukai Ser Flint, sería la primera transformación oficial de la propia Flint en una Ranger. Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando se enteraron de que en el show de Senkaiger en el Jiros, Flint se transformaba en Tukai Flint, y se decepcionaron al saber que Egy Ross se les adelantó al mostrar la primera transformación oficial de Flint en una Ranger. ¡Esta! ¡Nani! ¡Hazme no Power! Durante la presentación que tuvo el elenco, en el preestreno de la película, Senkai-yer vs Kirameyer vs Senpai-yer. El actor Ryokomiya, mencionó lo mucho que admiraba la habilidad del elenco de Senkai-yer, para la improvisación al momento de filmar sus escenas. Esto se debía, a que los actores tuvieron que actuar durante un año completo interactuando con Botargas, por lo que constantemente, el elenco de Senkai-yer improvisaba sus escenas. El casco de Senkai-yer que se utilizó para Don Momotaro en el video de los Don Brothers Conocen a los Senpai-yer, fue el casco del Copi Senkai-yer. Esto se nota cuando vemos que ambos cascos tienen la misma antena doblada. En el opening del primer capítulo, se puede ver un error en la numeración de Majin y Brun, ya que ella aparece con el número 30, y él con el número 29, cuando debería ser al revés. Sin embargo, este error fue corregido del capítulo 2 en adelante. En la película Senkai-yer vs. Kirame-yer vs. Senpai-yer, durante la escena de roll call de los Senpai-yer, durante una fracción de segundos se puede alcanzar a ver a Jigo Shark. Lo viste. Gaon es el único de los Rangers de Senkai-yer, que llegó a renegar del Senpai que le tocó y quiso un cambio. Esto ocurrió en el show de marionetas de Senkai-yer, cuando se echan les estaba enseñando acerca de los Gaorengia, y Gaon al ver que sus animales, los Power Animals, eran mechas, se quejó con se echan porque no eran animales reales, a lo que este le presentó a los 7 maestros de Gekiren-yer, y Gaon quedó fascinado al verlos, por lo que dijo que a partir de ese momento, quería que su Senpai sea Gekiren-yer. El productor Shirakura comentó que la Senpai-yer, que más problemas les dio fue la de Gokai-yer, ya que, no sabían que característica de este equipo podían utilizar. Esto se debió a que gran parte de sus elementos destacados, son los homenajes a los Sentais pasados, pero los Senkai-yer ya hacían eso, por lo que no creían que la Senpai-yer de Gokai-yer pudiese ofrecer algo que la diferencia de los poderes de los Senkai-yer. Por el otro lado, los elementos del tema de Piratas Tukai-yer ya los tenía, por lo que tampoco pudieron encontrar algo distinto que Socks no haya hecho ya. En pocas palabras, ¿por qué usar el Gokai-chen si ya tienen las Senpai-yers para invocar los poderes, y el Senryoku Senkai-kanon para invocar a los Rangers? ¿Por qué usar la Gokai-geleon Buster, si ya tenían el Senryoku Senkai-kanon, este siendo incluso más poderoso, y, ¿por qué utilizar el Final Wave, si Socks ya le hace homenaje en su ataque final? Por eso, el mejor distintivo que encontraron fue el intercambio de armas, ya que son el único equipo que lo hace. Acéptalo, jamás vas a tener mi poder. Cuando usaron la Senkai-yer de Go-Go-Fi para rescatar a Flint, la producción consiguió equipo de rescate que se usaba en los años 90, precisamente, para asemejarse más al equipo de rescate que usaban los Go-Go-Fi. Cuando quisieron usar la Senkai-yer de Dairenya en el capítulo 44, tuvieron un inconveniente, debido a un incidente que había ocurrido en un vagón de tren. Por lo que algunas empresas ferroviarias no quisieron colaborar con la filmación. Sin embargo, por fortuna lograron que una de las empresas que había colaborado en Toki-yer, aceptara ayudarles para filmar dicha escena. Aunque no lo crean, Kaito llegó a morir en una ocasión. Esto ocurrió en el show de marionetas de Senkai-yer. Donde él falleció al ser golpeado por la explosión causada por la Senkai-yer de Dainaman. Sin embargo, cuando murió, un ángel con la apariencia de Majin, le dio la oportunidad de revivir, si lograba derrotar a un demonio rojo de otro mundo. Sí, Kaito terminó siendo enviado unisekai. Por fortuna logró vencer al demonio y revivió. El hechizo que usaron los Senkai-yer, al usar la Senkai-yer de Majin, no se utilizó nunca en la serie original, siendo esta la primera vez que se usó en pantalla. El traje de Hakkai-yer, desde un principio nos dio una pista de su verdadera identidad. Ya que, en este se puede ver el kanji que significa padre, en japonés. Kikai-sendai Senkai-yer llegó a tener una colaboración con el videojuego Super Robot Wars. Shirakura comentó para el Complete Perfect Book de Senkai-yer de que el motivo por el que no se había involucrado mucho con el Senkai desde Dairenya, era debido a que desde su perspectiva, el Senkai era muy conformista y no se arriesgaba demasiado, repitiendo las mismas fórmulas y temáticas en varias ocasiones. Incluso mencionó que cuando en 2020 le ofrecieron ser el productor ejecutivo del Senkai del 2021, él en un principio rechazó la oferta, debido a las opiniones antes mencionadas. Sin embargo, cuando le dijeron que el Senkai del 2021, iba a celebrar el 45º aniversario del Super Sentai, pensó que sería la oportunidad perfecta para darle un lavado de cara completo a la franquicia, por lo que aceptó ser el productor ejecutivo de esta temporada para poder realizar un verdadero cambio en la forma de ser del Super Sentai. Komura comentó que cuando Shirakura la contrató para ser la guionista principal de Senkai-yer, este le dio una única indicación. La serie, no debía ser como Gokaiger. Ya que él quería que Senkai-yer no sea comparada con esta temporada, o vista solo como un Gokaiger 2.0, por lo que con esta indicación, Komura de inmediato decidió que Kaito debía tener una personalidad animada y alegre, que sea totalmente opuesta a la personalidad tsundere de Marvelous. Además, Komura mencionó que debido a que Kaito iba a ser el representante de Gorenja, decidió hacer que este tenga como meta, ser el primero en lograr algo grande, así como los Gorenja fueron los primeros en iniciar con la gran franquicia del Super Sentai. Según comentó el productor Shirakura, la principal fuente de inspiración para Kika y Senkai-senkai-yer, fue Hikonin-senkai Akibarenja. Originalmente, tenían planeado que los Senkai-yer viajen a través del multiverso liberando diferentes mundos. Sin embargo, debido a la pandemia, la documentación para filmar en ciertas locaciones se volvió más complicada y restrictiva, por lo que el recrear escenarios de otros mundos iba a ser mucho más difícil. Siendo ese el motivo por el que al final se rechazó la idea. Aunque, queriendo sí o sí utilizar dicha idea, se las ingeniaron para crear escenarios de diferentes mundos en locaciones limitadas, y crearon la historia del capítulo 27, o sea, el viaje multiversal de los Senkai-yer en búsqueda de la madre de Kaito. Según declaró el director Shojiro Nakazawa, la idea de una sociedad en la que los humanos y seres mecánicos conviven en el día a día, estuvo inspirada en otra de las obras del maestro Ichinomori, Robocon. Según fue revelado en el Complete Perfect Book de Senkai-yer, algo que le desagradaba a Shirakura, eran los Rangers que eran Botargas, o sea, personajes como Doggy Kruger, Jay, Torin, o Showrompo, no porque no le gustaran como personajes, sino porque sentía que desaprovechaban su propio concepto, ya que al transformarse, su apariencia era enteramente de hombres en trajes de lycra, haciendo que pierdan todas esas características que los diferenciaban del resto del equipo. Siendo ese el motivo, por el que dio la indicación, de que los Kikanoids al transformarse no sean solo trajes de lycra, sino de que estos, en sus formas Ranger debían seguir manteniendo elementos, que demuestren que son seres mecánicos. Para escribir a los Kikanoids, Komura decidió hacer que estos sean lo opuesto a los Kirameiya. Por lo que, si los 4 compañeros de Juro eran personas destacables, los 4 compañeros de Kaito, iban a ser completos don nadie. Y, debido a que los Kikanoids no iban a ser humanos, pensó que sería divertido darles características exageradas, que en personajes caricaturescos se vean entrañables y divertidas, pero que en personajes humanos serían vergonzosas. Originalmente, Gaon y Brune iban a estar inspirados en Life-Man, y Taborengia respectivamente. Sin embargo, después decidieron cambiarlos por series un poco más conocidas. Siendo así, como Gaon terminó estando inspirado en Gaorengia, y Brune en Boukenya. El Gerlinger, originalmente iba a tener un diseño inspirado en el Varidorin, sin embargo, conforme fueron rediseñándolo, terminó teniendo un diseño inspirado en un águila. El nombre de Yachan, o sea, Yatsude Goshikida, es una referencia a Saburo Yatsude, el seudónimo de los productores del Sentai. Los nombres de los padres de Kaito, Isao Goshikida, y Mitsuko Goshikida, están inspirados en Isao Sasaki, y Mitsuko Horie, los cantantes del opening de Himitsu Sendai Gorengia, y que curiosamente regresaron en Senkai-yer, para cantar el tema del Senkaiou Yuuranga-on. El copyword fue creado con la habilidad de crear copias malvadas, debido a que Chirakura quería que el Senkai-ji-wo se luzca en una escena muy al estilo Kaiju, pero como los héroes no deben destruir edificios, se les ocurrió lo de crear copias malvadas para que el Senkai-ji-wo pueda destruirlas sin problemas. Originalmente, se tenía planeado que los Rangers humanos, estén inspirados en los líderes de los primeros Sentais, sin embargo, cuando se rediseñó a Senkai-ser, se dieron cuenta que el nuevo diseño parecía una fusión entre Akaren-ja y Bihuan, por lo que vieron que sería muy repetitivo que Tukai-ser también tenga un diseño inspirado en este personaje. Por lo que decidieron cambiar su diseño, y entre las opciones que buscaron, al final se decidieron por Gokai-ger. El diseñador de vestuario, Naoto Hirooka, comentó a través de su cuenta de Twitter, que el vestuario de Socks, fue creado con la idea de que todas sus prendas, son ropa y accesorios que Socks robó a lo largo de sus viajes. El Crocodile-o, originalmente iba a estar inspirado en un tiburón, pero al final decidieron cambiarlo por un cocodrilo. Originalmente Flint, estaba inspirada en Uideki Shiryu Sentai Ryu Solier. Y, según comentó la guionista Junko Komura, Flint originalmente iba a ser la mejor amiga de Kaito, y empleada de medio tiempo en la tienda de dulces de Yachan. Y, en un principio, ella iba a acompañar a los Senkai-yer a todas sus aventuras, pese a no poder transformarse, de la misma manera en la que Ui acompañaba a los Ryu Solier. Sin embargo, sintieron que podría quitarle reflectores a Majin, quien era la chica principal de la serie, por lo que al principio decidieron eliminar al personaje. Pero después de decidir que Socks sería un pirata, pensaron que sería mejor, agregar un integrante humano más a su tripulación, por lo que rescataron este personaje, y la convirtieron en la hermana de Socks, Flint Goldswicker. En una entrevista con Nika Spa, Hinami Mori contó que originalmente, todos los Goldswicker iban a tener sus propias roll calls, incluso, ella alcanzó a filmar la suya. Sin embargo, se decepcionó cuando se enteró que la escena había sido eliminada del corte final del capítulo 9, que era en el que los Goldswicker iban a hacer por primera vez su roll call. Aunque por fortuna, en apariciones posteriores, pudimos ver diferentes roll calls hechas por la familia de piratas. Cuando terminaron las filmaciones de Senkai-yer, y los actores recibieron sus flores, Hinami Mori, que a lo largo de todo el año, siempre había expresado lo mucho que disfrutaba formar parte del Sentai. Al momento de recibir sus flores, no pudo contener las lágrimas y empezó a llorar, mientras expresaba lo muy agradecida que estaba de haber formado parte de Senkai-yer, y lo mucho que amaba la serie. En el libro, Gracias, The Dark Book, Ryo Sekoguchi comentó que para interpretar a Stacy, se inspiró en dos villanas de Disney. Maléfica y Cruella. La escena de diálogo entre Stacy y Yatsude, durante el capítulo 47, fue completamente improvisada por los actores. Teniendo total libertad de expresarse de la manera en cómo ellos pensaban que sus personajes reaccionarían en esa situación. La guionista, Junko Komura, comentó que la idea de que Dios, fuera el enemigo final de los Senkai-yer, fue algo que se tenía planeado desde el principio. Incluso, la producción llegó a ser una pequeña guía, en la que se mostraban los eventos de Senkai-yer desde la perspectiva de Dios. En esta se podía ver cómo es que él, veía a sus creaciones realizar todo tipo de actos con el poder de la tecnología, algunos buenos como los padres de Kaito, y otros malos como Toyitengu. Sin embargo, apenas se dio cuenta que estos últimos estaban obteniendo mucho poder, decidió castigar a su líder, Bokuazo, poseyendo a su mascota, Gigi, desde el primer capítulo, para así manipular ciertos eventos a lo largo de la historia de la serie. La guionista Junko Komura, comentó que lo único, que desde un inicio, no se tenía planeado del final de Senkai-yer, fue la batalla de Kaito contra Dios. Y, que un día, mientras revisaba los capítulos de la serie para encontrar algo que le inspire a plantear, el cómo sería la batalla, notó que en el capítulo 33, durante la escena de pelea entre las pandillas de los Senkai-yer y los Goldsweaker, Kaito y Sox en vez de estar peleando, estaban jugando Ian Kenpo. Siendo esto, lo que le hizo darse cuenta, que una batalla así sería algo que encajaría con el tono cómico de Senkai-yer, por lo que al día siguiente, cuando se reunió con los productores y el director para discutir sobre cómo iba a ser el capítulo final, ella les propuso que Kaito y Dios, se enfrenten jugando Ian Kenpo. Y, después de explicarles su idea, todos estuvieron de acuerdo, pensando que si Senkai-yer era una serie única, tenía que tener, un final único. Según comentó la guionista Junko Komura, el dios de Senkai-yer, es la representación de Saburo Yatsude dentro del multiverso del Sentai. Según comentó el señor Akira Terano, los ejecutivos de Bandai se habían negado rotundamente a revivir la línea SH-Figur Arts del Sentai debido a las bajas ventas que ésta tuvo en su momento. Sin embargo, él sentía que Senkai-yer era el personaje perfecto para revivir la línea. Por lo que en un acto de rebeldía de su parte, aprovechó que el señor Masashi Takada, el suite actor de Senkai-yer, había ido a las oficinas de Bandai, para filmar unos comerciales de juguetes, y le pidió que modele con el traje del personaje para hacerle capturas que ayuden a crear un modelo 3D que serviría para crear la SH-Figur de Senkai-yer. Y, con el prototipo hecho, fue y le propuso nuevamente a los ejecutivos el revivir la línea, quienes esta vez le dieron una oportunidad, pero le dijeron que solo la revivirían si esta figura lograba vender muy bien. Y, justamente, el mismo día que se abrió la preventa de la SH-Figur de Senkai-yer, las reservas se agotaron en solo cuestión de horas, mostrando el interés del público por el regreso de las SH-Figur del Super Sentai, por lo que después de que la figura de Senkai-yer fuese un éxito comercial, los ejecutivos de Bandai le dieron permiso para que las SH-Figur Arts del Senkai regresen. El capítulo 18, inspiró un movimiento a través de Twitter, conocido como Senkai-yer-viel, en el que se pedía a Toei, crear un drama-viel protagonizado por Yurami Gaon. Kikai-Senta y Senkai-yer fue la serie Sentai, que más prontamente llegó a conseguir dos retransmisiones. La serie terminó en febrero del 2022, y recibió su primera retransmisión en el mes de abril, y aún cuando esta no terminaba, TV Asagi anunció una segunda en el mes de julio. El Complete Perfect Book de Senkai-yer llegó a posicionarse en el cuarto lugar del top de best-sellers de Amazon Japón durante su semana de lanzamiento. Senryoku Senkai, el opening de Senkai-yer, interpretado por Takeshi Tsuru-uno, fue clasificado por los World Music Awards, en el top 10 de las canciones más populares en Japón en el mes de abril del 2021. Kikai-Senta y Senkai-yer, es hasta ahora, el Sentai que más tiempo duró en el primer puesto de tendencias en Japón desde su estreno. Llegando a encabezar las tendencias 10 semanas consecutivas. Además, cuando se estrenó su último capítulo, este fue tan sintonizado, que se reportó que llegó a ser tendencia a nivel mundial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kaito! 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 No he nosotros ni uno, nosotros listos, ¡emos un equipo! ¡Vamos! ¡Kikai-senkai-senkai-senkai-senkai-senkai-senkai-senkai! ¡Xajaukai! ¡Nos Conseguidos, nuestro mundo! ¡A todos! Una encuesta del portal Netorabo, se dio a conocer, que el capítulo favorito de los fans japoneses, fue el episodio 24. Siendo este capítulo, en el que los Senkaiyer se van de vacaciones a la playa. El capítulo 9 de Senkaiyer ganó tanta popularidad, que no solo lideró tendencias en su momento, sino que hizo que ese día muchas personas fueran a comer Kashiwamochi. Incluso este bocadillo japonés se llegó a volver tendencia ese mismo día. Y, ya habiendo pasado un año desde aquel entonces, muchos fans y los actores, revivieron el momento, publicando fotos comiendo nuevamente Kashiwamochi. El productor Shirakura, comentó en una ocasión a través de su cuenta de Twitter, que Senkaiyer fue el primer Senkai en mucho tiempo, en mostrar un crecimiento constante en los números de audiencia con el estreno de cada capítulo. Siendo esto algo tan anormal para un show infantil, que él mismo admitió que esto le sorprendió mucho cuando se enteró. Kikai Sentai Senkaiyer, llegó a entrar en el top de los temas más populares en el 2021 en Japón. Llegando a ocupar el puesto 19, superando por mucho a otras franquicias tokusatsu, como Ultraman, Kamen Rider y Godzilla, ya que éstas terminaron en los puestos 64, 75 y 84, respectivamente. Incluso, Senkaiyer llegó a ser premiada por este logro, y cuando los productores fueron a la ceremonia, Shirakura subió al escenario, con una máscara de Senkai ser puesta. El productor Shirakura, tras el estreno del último capítulo, comentó que Senkaiyer, es una serie que trata sobre los niños y la familia. Stacy, es el niño que no era valorado por su familia, y que tuvo que superar sus debilidades para valorarse a sí mismo. Sox, es el niño que tuvo que crecer rápido, para poder proteger a su familia. Y Kaito, es el niño que, aún sin sus padres, logró encontrar en otras personas el cariño y el amor de una verdadera familia. Para el complete perfect book de Senkaiyer, el compositor, Shumei Watanabe, comentó lo siguiente acerca de su trabajo. ¿Tiene algún secreto para crear una melodía impresionante? No, la música está en mis genes, es parte de mi herencia. Senkaiyer, es mi obra maestra. Lo compuse como un poema. Para componerla me preguntaba. ¿Cómo es que la música me hacía sentir? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por llegar al final del video. Espero que lo hayan disfrutado, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!